hola 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 mis amigas cómo están buenos días buenas tardes y muy buenas noches aquí nuevamente su amiga con ustedes artes y creaciones chantal y siempre les doy la bienvenida a este canal y para presentarles este lindo proyecto que decirles primeramente que esta belleza de carpeta o tapete ya está publicado en mi canal artes y creaciones chantal nos quedó bellísimo miren cuenta con hojas 1 2 3 4 5 6 7 8 hojas de trabajo y también lo hemos trabajado en las partes finales con corazones ustedes lo ven entonces contamos 1 2 3 4 5 6 7 8 corazones entonces podemos decir que es una carpeta con 8 hojas y con 8 corazones todo está en tejido crochet paso a paso desde la primera vuelta hasta la última vuelta todo es tejido a crochet mis amigas así que les invito a ingresar y pero como ya está publicado en el canal el día de hoy para aquellas amigas que todavía no han tejido esta carpeta no lo han visto les invito debajo de este vídeo voy a dejar el enlace para que ustedes así fácilmente lo puedan ubicar miren y puedan tejerlo es una carpeta tamaño mediano me ingreso de hilo 150 gramos de hilo mis amores les comento para aquellas amigas que ya quieren empezar a tejer esta carpeta si 150 gramos de hilo y lo delgado con un ganchillo lo trabaje 2.5 ok entonces ya sabes amiga al mismo tiempo invitarte a decir que este canal cuenta con lista de reproducciones donde tenemos carpetas tapetes camiones de mesas en variados modelos también tenemos lista de reproducciones de vestimentes de muñequitas en variados modelos así como los hermosos sencillos y manualidades de reciclajes en variados modelos ok así que ya sabes te invito también este canal cuenta con redes sociales nuestra familia es página de facebook grupo de facebook instagram twitter y pinter y tu amiga que me estás mirando en este momento te invito a suscribirte a mi canal artes y creaciones chantal para que así puedas recibir todas nuestras notificaciones y no te pierdas ninguna de ellas te invito a compartir los vídeos y ser parte de mi gran familia de este canal y de mis redes sociales ok entonces ya sabes quieres aprender tejer a crochet claro que sí solo ingresa a nuestro canal artes y creaciones chantal que tu amiga gustosamente te enseña gratuito porque la suscripción es gratuita nos vemos amigas hasta el próximo vídeo tutorial y